No, 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 qué va, que hemos oído lo de la vaquilla, ¿sabes? Y hemos venido para llevarnos. Te conste que te dejo venir por ser el día que es, pero ya sabes, ojo con darle confianza al enemigo. No, yo le mando un beso a mi novia y ya está. Hombre, dale dos ochas. Una Babilonia va a ser aquello. Aparte del baile, el enemigo va a celebrar también una novillada. Mi plan es cruzar las líneas, dar un golpe de mano y quitarles el toro. O la matas o acabas en un consejo de guerra. Venga, por allá. Debe tener que por acá, mira. ¡Eh, eh, me mata! Pero si se ha cagao. El teniente se ha cagao. ¡Que se me vaya! ¡Joder, joder, joder! ¡Esto termina en el pueblo! Si me estoy desangrando... ¡Aviones, aviones! ¡Que nadie se mueva, todo el mundo por la tierra! Brigada, si pisa usted una mina, ¿qué pasa? Pues que me voy a tomar por el saco. Se ha muerto, mi teniente, se lo juro. Se ha muerto. Hasta aquí el tráiler de montaje propio de La Vaquilla. Película que se estrenó en 1985 bajo la dirección de Luis García Berlanga. Es una comedia dramática con un reparto muy destacado que incluía a Alfredo Landa, Guillermo Montesinos, Santiago Ramos, José Sacristán, Adolfo Marcí Yach, entre otros reconocidos actores españoles. La película se desarrolla durante la Guerra Civil Española y sigue las peripecias de un grupo de soldados republicanos que intentan escapar de las tropas franquistas. Combina elementos de comedia y drama para retratar la absurda realidad de la guerra. Recibió varios premios y nominaciones, incluyendo el Premio Goya a la Mejor Película y el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La película tiene una nota de 7.3 en Film Affinity, por lo que es un peliculón, sin duda una de las mejores del cine español. Espero que os guste y que esta información sea de tu interés. Si tienes alguna duda, estaré encantado de ayudarte. Muchas gracias por la visita.